Estoy muy agradecido con Cablehonda por invitarme a mi tercera semana, mi PyME, a compartir todo lo que conozco sobre el tema de marketing digital. Friends, family, followers y fans son los nuevos grupos que tenemos que atender en nuestra era digital. He estado desde el lunes en la primera charla y no pienso perderme ninguna. Les invito a todos a que aprovechen esta oportunidad y que vengan mañana, que ya es el cierre, para que puedan dar los últimos toques a sus emprendimientos.